que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a tankor de la línea transformers generations clase deluxe y pues aquí lo tenemos en sus muy bonitos y característicos colores de la serie beast machines que a muchos no les gusta y pues ahí lo tenemos en la representación que ya se merecía tankor en aquella época pues ya saben no salió una figura show accurate o accurate fiel vaya a la serie sin embargo salió un drone este ya lo conocen y pues vemos que es la pues la misma la misma base tiene pues colores muy característicos ahí se ven las líneas amarillas también aunque en otra posición pero ahí están o allí están algo que pues lamentablemente ya las figuras de ahora ya no traen son estos gimmicks tan bonitos miren nomás hasta dispara este con su cuando trae su misil vamos a dejar por acá trae su misil si pero éste lo dispara a presión las de acá y salió mal otro otro eje ahora sí y pues ahí lo tenemos vamos a poner el misil de este lado y pues vamos a transformarlo miren aquí trae sus llantitas esta de aquí no reda bien se me hace que hay que darle una lijada a la misma pero se supone que gira bueno vamos a transformarlo es la transformación es sumamente sencilla vamos a separar esta pieza de aquí y ahí está estos los vamos a echar hacia los lados y creo que voy a hacer la toma hacia arriba para que puedan ver bien porque no los estoy dejando ver bien ahora y alejar la toma también ok ahora sí estaba esto así separamos giramos hacia afuera podemos bajar de una vez los brazos aquí vamos a separar estas piezas de esta manera subimos todo es pensable bajamos la base de la de la cabeza dejamos así que pone bien giramos esto hacia adelante estos los subimos giramos los pies hacia adelante y pues ya casi listo giramos los antebrazos y ahí lo tengo traigo una herida en el dedo ahí sí me dolió ok vamos a dejar ahí el está muy atrás pues bueno así va ahí está ya transformado tankor y ya este se oye un ruido por allá me disculpan yo voy a terminar con esto ok está ya transformado tankor y antes de antes de que se me olvide pues vamos a compararlo en tamaño con otro deluxe y aún siendo un deluxe tankor está muy chaparro tankor en la serie era un gigantón mínimo le hubieran hecho un voy ayer pero bueno ni modo cualquiera de nosotros lo hubiera pagado bueno no cualquiera hay muchos que no les gusta sin embargo pues lo atractivo de esta figura pues es que es fiel a la serie prácticamente porque tenemos otro en la historia de la línea de transformers que no es este propiamente lo mejor en cuanto a representación del personaje claro que esta figura se la lleva de calle de calle se lo lleva este nuevo tankor por todas las este los gimmicks que tiene y ya ya en el vídeo ya lo ya lo conocen en el review que hice bueno articulaciones pues gira los brazos completamente trae aquí sus sombreras que se pueden mover puede girar los brazos los antebrazos tiene una doble articulación parte de la transformación pero eso es bueno porque permite doblar la mano doblar el brazo bastante bien la cabeza pues gira solamente en ese ángulo las piernas tiene pues puede subir bajar girar eso los lados completamente trae su rodillita y bien bonita parte de la transformación pero también lo echa más hacia adelante los pies las manos trae aquí sus tenazas que abren y cierran muy bien trae aquí arriba unos dientitos que no sé unos discos con dientes dentados no sé para qué son me recuerdan a los a los engranes de la otra figura del dron el arma pues puede colapsarse hacia atrás y pues en un momento dado pues ya activar el arma y disparar algo que se me hizo muy raro bueno no propiamente raro digo los misiles pueden ser como sea no en el misil del que es también rojo del dron es traslúcido no sé si quisieron hacer lo mismo este pero es un plástico suave que si es semi transparente bueno no si es casi semi transparente pero curiosamente usaron este mismo plástico aquí como light piping en figuras con light piping estamos viendo acrílicos donde la luz pasa fácilmente y aquí pues a mi ver no lo hace ver tan no es tan fácil el light piping de apreciar ahí lo vemos posando para para el thumbnail del youtube pero creo que me falta un poquito más ángulo ahí quedó y pues como les decía del light piping pues es un poquito vamos a ver si funciona aquí haciendo una leve sombra ahí apenas se alcanza a ver y es que es casi no es traslúcido entonces pues el efecto no es el deseado bueno pues creo que por el momento es todo este es tan cor de la línea generations clase deluxe y yo le tiro más a un clase mini deluxe y la verdad pues aunque es un deluxe está muy chico y está casi tirándole a un a un este scout y tantito le faltó para parecer scout pero bueno ahí lo tenemos amigos amigas si les gusta beast machines o si son completistas de la línea generations adelante les va a gustar trae buenas aplicaciones de pintura no como los de edge of the extinction inclusive pues ahí se ve el el escudo viacón o bacon no el viacón es otra cosa y la pintura se me ha olvidado mencionar que esto está por lo visto pintado de azul al igual que estos y es un azul así como este como metálico y se ve bastante bonito y pues ya es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense mucho este fue trooper y este de aquí fue tan corte ya les dije de que fue nos vemos en el próximo video cuídense chao chao